...instrucción de la identidad peruana. Somos peruanos, nacionalidad peruana. Los afroperuanos siempre hemos sido componentes de este módulo llamado Perú, desde el inicio de nuestra presencia. Entre 1451 y 1870, al menos 10 millones de africanos fueron trasladados desde las regiones de Biafra, Congo y Guinea, hacia el llamado Nuevo Mundo. Era la época de la expansión para las colonias españolas en América. En el Perú, la migración forzada de africanos se produjo en 1528, cuando se daba la caída del incanato. Nuestros primeros trabajos fueron precisamente las minas, y posteriormente, con el auge, el desarrollo de las haciendas costeras, principalmente impulsada por los jesuitas, se nos trasladó a trabajar en las labores agrícolas. Sometidos a un sistema esclavista, la población africana y sus descendientes nacidos en territorio peruano nunca fueron sumisos a esta condición impuesta. Lucharon por su libertad en diferentes escenarios de la historia del Perú. En Chincha, una calle ha inmortalizado el nombre de Idelfonso, un negro esclavo que luchó al lado del general Miller. El 8 de septiembre de 1820, cuando San Martín desembarca en Paracas, hay toda una brigada de negros cimarrones, fugitivos de las haciendas esclavistas, que se le acercan y pactan con San Martín, sabiendo que San Martín venía de una corriente libertadora del sur. Y conversan con el libertador y le dicen que se uniga a su ejército, pero que él, cuando libere de Perú, lo libere también de la esclavitud. Pero este es solo una muestra del legado guerrero y rebelde. Africanos siempre han estado presentes en la lucha, y no solamente en la lucha, yo siempre digo que los africanos o los afroperuanos, porque somos peruanos, nacionalidad peruana, los afroperuanos siempre hemos sido componente de este módulo llamado Perú, desde el inicio de nuestra presencia. Hay dulces tradicionales de la provincia de Chincha, en el cual estamos las morenas de Juncal, aportando nuestros conocimientos de nuestros antepasados, que nos han dejado un legado histórico para nosotros, las jóvenes de hoy en día. El ejecutor debe ser el que a la viva se te alegra. La necesidad de inventar un sonido, de hacer música, dio rienda suelta a las emociones de la población afroperuana. En el distrito del Carmen, la familia Bayumbrosio-Guadalupe es el ícono de una tradición que nació en los campos de cultivo. Cada vez que las labores salían, salían unas danzas para venir en el zapateo. Podemos agregarle un bajo, una guitarra o digamos una batería, pero nuestra esencia siempre va a ser, por ejemplo, las percusiones, desde el cajón, las tumbadoras y el bongoísmo. Mi papá siempre al salir decía, hay que dejar el pellejo. Hay que dejar el pellejo, hermano, decía. Eso ya nos llenaba de orgullo. Eso veíamos a todos los antepasados cuando decíamos esa palabra. Hay que dejar el pellejo. Lo decimos hasta ahora. ¿Y ustedes siguen dejando el pellejo? Mi papá, cuando nos decía eso, nosotros dejábamos el pellejo. ¿Uno, tres? Thank you. ¡Vamos, mamá!